Música Es esta la primera edición del ciclo Agro Proyección 2021 Apenas un anticipo de eventos similares que realizaremos durante el próximo año Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la comunicación Que acá en Charrúa TV, SAS Media y Cross Media Agro Estamos incorporando permanentemente Metodologías de la comunicación como esta que llegaron para quedarse Y de la necesidad de llegar a productores y operadores de todos los rubros Con información de primera mano para seguir mejorando todos los rubros De la producción primaria, de la agroindustria y de la agroexportación de nuestro país Pasamos ahora a la información productiva que llega desde Conaprole Recibimos con mucho gusto al ingeniero agrónomo Gabriel Olegini Que en la actualidad es gerente de relación con los productores Y a quien conocemos desde hace muchos años Siempre en estrecho vínculo con la ganadería uruguaya Y hace ya más de una década internado de lleno en la producción leyera Desde Conaprole y en contacto directo con los productores remitentes De materia prima, la principal industrializadora de lácteos del país Por supuesto también información de primera mano La que recibiremos a través de Gabriel Gracias por aceptar nuestra invitación Gracias también a Conaprole por permitirle a Gabriel participar de este evento Escuchamos a Gabriel Olegini Gracias a ustedes por la invitación Jorge Es un gusto compartir este espacio con toda la audiencia La verdad que es bien importante estos espacios que nos brindan ustedes Para poder intercambiar y conversar Y más que nunca en este año tan particular Donde obviamente esta es la única forma que uno tiene De básicamente estar cerca, analizar, discutir Un año donde fue particularmente complejo todo lo que es presencial Así que este tipo de herramientas y espacios son más que bienvenidos Así que muchas gracias a ustedes Y bueno, cuando quieran arrancamos con la presentación La idea es en estos 20 minutos que tenemos Contar un poquito desde la perspectiva Obviamente la perspectiva nuestra Desde el área de productores de la cooperativa de Conaprole Bueno, compartir alguna información Que lo que pensábamos era ordenarla en tres grandes bloques Primero abordar un poco lo que es la evolución Lo que ha sido la evolución para ver el contexto del sector Luego algunos números sobre la situación actual Pero en ese contexto, analizando un periodo de tiempo Un poquito más largo Intercambiar con ustedes algunas oportunidades o desafíos Son un poco las dos caras de la misma moneda Que nosotros desde el área, desde la parte técnica Estamos visualizando Y finalmente para redondear Bueno, básicamente cuáles son las líneas de acción Y las herramientas con las que trabaja la cooperativa Junto a los socios cooperarios Como les contaba La idea, bueno Abordar en un contexto histórico Esto es importante, ¿no? Digo, en realidad más allá de la situación puntual El ruro lechería Es un ruro con muchísimas décadas de trabajo Donde hubo toda una evolución Sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas En forma muy importante Entonces está bueno Sobre todo en un año tan puntual En que lo coyuntural es tan particular Como este 2020 Bueno, verlo con una lupa un poquito más grande Si bien analizar la situación actual Pero no perder la perspectiva histórica Y para eso Algunos datos que me gustaría compartir Bueno, toman en cuenta los últimos 5, 6 años, 7 años De lo que ha sido la evolución Y en ese sentido Compartir un poco lo que fue La remisión de leche A la cooperativa Aspectos que son muy importantes En un rubro exportador Como son los lácteos Porque nosotros en definitiva No vendemos leche Vendemos alimentos Y alimentos de calidad Y alimentos para el mundo Y por ello lo que tiene que ver Con composición y con calidad Es un factor muy importante Factor clave Algunos aspectos que tienen que ver Con la productividad Que definen en parte La competitividad del sector Y dentro de ese modelo productivo Dos factores que son claves En lo que es Básicamente los resultados económicos Que tienen que ver mucho Con el uso O la potencialidad Del forraje Y la participación De los distintos ingredientes Lo primero para compartir con ustedes Es un poco lo que ha sido La remisión de leche Acá vemos en la gráfica No sé si están viendo bien el puntero Acá si lo siguen en la pantalla Pero básicamente Es de los últimos 20 años Del 2000 a la fecha Lo que ha sido la remisión Acora Prole Arrancamos Allá en los 2000 Con una remisión En el entorno De los 700 millones De litros al año Y bueno Si miramos la foto macro Estamos hablando Que ya se ubicó En estos 20 años Estamos en el entorno Llenando a los 1500 millones De litros Y en ese periodo De 20 años Obviamente Con distintas fases Podemos ver Periodos importantes De crecimiento Periodos complicados De caimiento Periodos de estancamiento Y eso ha sido Una secuencia Si uno en vez de 20 años Agarrara 40 años De datos Prácticamente Se muestra De la misma manera Vamos a ver Intercalado Distintos periodos Pero bueno Siguiendo un periodo De un crecimiento exponencial Como tuvimos Entre el 2010 Y el 2013 Lo que fue La remisión de leche Luego entramos En un periodo De estancamiento Donde si bien Hay crecimiento El crecimiento Es a tasas menores Y bueno Está bueno decirlo Porque en este año Si uno Compara el año Calendario Lo que llevamos 2020 Que aún no está cerrado Con el mismo periodo Del año pasado Estamos en el entorno De 7% arriba En volumen de leche O sea Más allá de esta situación Que uno pensaría De no crecimiento En realidad No es tan así 2020 Si tomamos el año Calendario Vamos a andar En el entorno De un 7 7,5% Por arriba De lo que fue El 2019 Entonces Este periodo 2014 2020 Si bien parecería De que hay un estancamiento En el caso concreto De la cooperativa Inclusive estamos proyectando Para los próximos años Tazas de crecimiento Positivas Obviamente a tasas menores Pero sí Con crecimiento El otro componente Que nos parecía Interesante Compartir con ustedes Es lo que tiene que ver En cuanto a sólidos Porque como decíamos Hoy en realidad Si bien Remitimos Del tambo leche fluida El complejo Integrado De la industria láctea La leche se procesa Y vendemos alimentos Y en este sentido Es muy importante En términos De lo que son Costos de flete Y eficiencia industrial Y costos industriales El porcentaje de sólidos Que tiene esa leche Y el porcentaje de agua Por el contrario No nos interesa Movilizar y procesar agua Por eso cuesta muy caro Sobre todo en un país En el que el costo De la energía Y otros recursos No son nada baratos Entonces ¿Qué ha pasado Con el porcentaje De grasa y de proteína? Bueno Como vemos acá Se ha venido mejorando Sustancialmente Podemos ver En los dos casos Los dos componentes Que prácticamente En la primera década Después del 2000 Arrancamos con Niveles de grasa En el entorno De 370 En el eje De 370 Y ese escalón A partir del 2013 Subimos 375 380 Y estamos en niveles En ese entorno 380 O sea Los niveles de grasa Aumentaron En forma importante Porcentaje total Sobre todo en un sector Parámetros de calidad Otro bacteriano 575 Y el 25% De la leche Por debajo de 400 Por la competitividad De todo el sector De la leche Y en ese sentido Productividad medida En forma global Nuestros sistemas Siguen siendo Predominantemente Pastoriles Más allá Que hoy veamos Alguna situación O algún modelo De encierros El grueso Más del 90% De los tambores Siguen siendo La base Pastoril Y bueno Entonces básicamente ¿Qué es lo que ha pasado Con la productividad En cuanto a litros Por vaca masa Vemos que Si bien En los últimos 20 años Pasamos de niveles Del entorno De los 4000 litros Por vaca A 6000 O sea Hubo un aumento De 50% En estos 20 años Tuvimos un incremento Importante Y en los últimos 10 años Prácticamente A partir del 2011 2012 Los litros Por vaca masa Se mantuvieron Bastante constante En el entorno De los 6000 litros Pero si hubo Un incremento Importante En los litros Por hectárea Si nos fijamos Acá En los litros Por hectárea Pasamos Del entorno De los 3500 A casi 7000 Y el aumento Ha sido constante En forma permanente Para todo el periodo Inclusive En los últimos años Si bien acá Es a tasas menores Pero la productividad Medido En litros Por hectárea De vaca masa Ha ido creciendo En forma permanente Explicado en parte Por lo que vemos acá ¿Verdad? Explicado en parte Por un aumento De la carga Acá a la izquierda Tenemos Los litros Por vaca Ordeña Y por día Fíjense En que arrancamos Ahí A principios De la década De los 2000 A 2010 Con en torno A los 15 16 litros Tuvimos aumentos Importantes Llegamos al umbral De entre 19 Y 20 litros Y ahí A partir del 2012 2013 Nos hemos mantenido En ese rango No hubo un incremento En producción individual Entre 19 y 20 litros Por vaca Y por día Pero sin embargo La carga Sí Hemos tenido Un incremento Importante Pasamos Del entorno De 0,83 0,85 Vaca masa Por hectárea Vaca masa En 2001 2002 En 20 años Estamos trabajando Con cargas Mayores A 1,10 Esto está bueno Aplausos Obviamente Como dice acá No son todos Los tampos Estos son indicadores Del proyecto De costos Donde participan Aproximadamente 100 empresas Pero es bastante Representativo De la generalidad De los tambos Y básicamente Este proceso Lo hemos medido Con otros proyectos En la gran mayoría En los establecimientos O sea que El aumento Este de la productividad Por hectárea Se explica principalmente Por un aumento A la carga Que si bien En los últimos años Se ha mantenido Constante Pero si miramos La foto Digo pasamos De menos de una vaca A una 1,1 1,15 Vacas Por hectárea Lo otro Que queríamos Compartir con ustedes Es que ha pasado Con la participación De los distintos alimentos En la dieta Esto básicamente Seguramente La gran mayoría De ustedes Tiene claro El peso Que tiene La alimentación En los costos Totales Del tambo Es medio partido Y define En gran parte Lo que son Los resultados Económicos Entonces Está bueno Analizar Un poquito Cuánto Participa El pasto Las reservas Y los concentrados En esta dieta Estos son datos Del proyecto Producción Competitiva O sea Es una muestra Muy representativa De más De 800 Tampos En 1750 Y fíjense En lo que ha sido La participación Porcentual Acá tenemos El porcentaje En la dieta Porcentaje De materia seca De lo que ha sido El pasto Posechado Directo Fíjense Obviamente Hay una variación Estacional Mes a mes Llegamos En los meses De invierno Es donde tenemos La menor participación Del pasto Directo En el entorno De Puede llegar Hasta 30 35% La participación Del pasto Y obviamente Los picos En primavera O veranos Llovedores Como es en este caso Que ha llegado Al 70% De la dieta Es pasto Posechado Directo Por las bancas Y esa fluctuación Estacional Que tenemos Típica De nuestros sistemas Pastoriles Con alta dependencia Obviamente Del clima La tendemos A compensar Por lo que es El suministro De reservas Entonces A ese pasto Obviamente Lo compensamos En función De las diferencias Que tenemos Con ensilaje Con heno Con enilaje Y bueno Básicamente Completamos Lo que es la dieta En fibra Llevándola Más o menos A un 70% Completándolo Con reservas La participación De las reservas Entonces Va tapando Los agujeros Que tenemos De pasto Para llegar A un piso De ese 70% Del total De la dieta Que sea un forrante Y el resto Ese 30% Que nos falta Se complementa Con concentrado La verdad Que si bien Hubieron cambios A nivel De cantidades Por hectárea En la dieta De la vaca En los últimos años No ha habido Grandes diferencias Las diferencias Son más Por efectos Estacionales De años secos De los llovedores Que la gran foto La foto sigue siendo Esta Aproximadamente En el año 50% Más o menos De la dieta Es pasto Cosechado directo Por las flutaciones Estacionales Que veíamos En el entorno De un 20% Más o menos Veintipoco De reservas Y el 28% Y el 28% Que falta De la dieta Se completa Con concentrado Esto sin duda Tiene un efecto Muy importante En lo que son Los costos De alimentación En los márgenes Y por ende En el estado De resultado final De la certeza Ahora es importante Destacar Porque en eso Se ha venido Trabajando Fuertemente Tanto la cooperativa Como las instituciones De investigación Y de extensión El Iña Laudelar Inale Ucrea Distintas instituciones Hemos tratado De hacer mucho Foco en el trabajo De Tratar de Enfocar más En lo que es La cosecha Forraje Justamente De esos tres ingredientes Que tenemos En la dieta El más barato Sigue siendo El pasto directo Un costo intermedio En lo que son Las reservas Y un costo mayor En el concentrado Entonces Buscando maximizar Los márgenes Y en una situación Dura De competencia Importando leche En polvo Y copiando mucho Los precios Internacionales Tenemos que trabajar Para adentro Para asegurar Manejar costos Que es la variable Más importante Que tenemos Y poder a partir De ahí construir Mantener ciertos márgenes En ese sentido Se ha venido Haciendo mucho hincapié En maximizar El pasto La participación Del forraje En la dieta Y acá tenemos En la gráfica También son datos De costos De las 100 empresas Que participan De este proyecto Vemos que Si bien El concentrado Estos son kilos Por hectárea ¿Verdad? Ha ido aumentando Sobre todo Entre 2000 Y 2010 Después llegó A niveles Donde más o menos Se mantuvo En el entorno De 1800 1900 kilos De concentrado Por hectárea Pero fíjense Acá la raya roja Que es lo que pasó Con pasto Más reserva La suma La suma La suma del forraje En su conjunto Tuvimos un periodo De estancamiento Hasta el entorno 2010-2011 Y después Se empezó a hacer Foco En forma muy importante Para tratar De mejorar La cosecha De forraje Y pasamos De niveles De en el entorno De los 4000 kilos Por hectárea A 5200 O sea Si bien por vaca No ha aumentado Tanto Como veíamos Hoy en la dieta No ha aumentado Por vaca Porque aumentó La cantidad De vacas Por hectárea Entonces la cosecha De forraje Tanto pastoreo directo Como reserva Por hectárea Es mayor Para compensar En parte Esa mayor carga Que hemos venido Incorporando Pasando un poco Al siguiente punto Descripta La situación actual Como veíamos entonces Lo que queríamos hacer Un poco de hincapié Es En este escenario Que uno pensaría De no crecimiento En realidad Hubieron muchos parámetros En los que se mejoraron En forma continua La remisión Viene creciendo A tasas menores Que en periodos anteriores Pero viene creciendo En forma permanente Si lo llevamos A sólidos Que es en definitiva Lo que uno remite Lo que uno procesa Y lo que vendemos Los sólidos Se han ido incrementando En forma permanente Del 2000 a la fecha Hubo un aumento Muy importante En todos los componentes De calidad Medido en Tanto en bacterianos Como en células somáticas Y bueno Y en definitiva La productividad Ha aumentado Sobre todo En litros de leche Y en kilos De sólidos Por hectárea A través de un aumento Sobre todo De la carga Y manteniendo Una composición De la dieta Bastante pareja En cuanto a la participación De pastos Reservas Y concentrados En cuanto a oportunidades Y desafíos Quizás Como decía hoy Son un poco Las dos caras De la misma moneda A veces el desafío Es levantar ciertas restricciones Que si uno la levantan Pasan a ser Una oportunidad De mejora Y en ese sentido El principal objetivo De los tambos Es un objetivo comercial Primero tienen que ser Económicamente viables Para que todo lo demás Venga atrás Y en ese sentido Tener resultados económicos Que le permitan A las familias Una calidad de vida Adecuada Es la primer variable A tener en cuenta Estos son resultados De empresas De los proyectos De costos Esas 100 empresas Que se vienen cerrando Hace ya 20 años Año a año Y bueno Y básicamente Acá lo que queríamos mostrar Y si ustedes se fijan Tenemos acá En el eje de la izquierda Es el resultado económico Medido En el ICA-Leche El ingreso Leche Antes de De renta Y intereses En dólares Por hectárea De vaca masa Va de 0 a 1400 La escala Para 3 años Diferentes Momentos puntuales Diferentes El último ejercicio Este que cerramos Hace poquito 19-20 Ejercicio agrícola 17-18 O sea Un año más para atrás Y dos años más para atrás 16-17 Situaciones Que fueron Contestos Con condiciones climáticas Diferentes Con condiciones de precios Diferentes Relación grano-leche Diferente Y si ustedes se fijan Cada puntito de estos Es una empresa Acá lo que podemos ver Es que Para cada año Puntualmente Tenemos resultados económicos Muy dispares ¿No? Cuando uno habla De un promedio Y habla de 250 300 350 Son promedios Muy mentirosos O sea La realidad Es que cada empresa Atrás de ese promedio Difiere Y en forma Muy importante Entonces En este ejercicio Con las mismas condiciones De clima Las mismas condiciones De precios A veces Hasta con la misma escala O mismo tipo de campo Vemos que los resultados Económicos obtenidos Pueden ser muy dispares Inclusive Si lo vemos A nivel de la misma escala ¿No? Si ustedes se fijan Si tomamos un tambo Teóricamente Acá todo este grupo De tambos Que son tambos Estas son las Estas las escalas Son las hectáreas De vaca masa ¿No? De 0 a 800 Agarramos tambos En el tono De 150 160 Batas Y vemos Que en este año Puntual Hubieron empresas Que tuvieron En el tono De 200 dólares De ingreso De capital Y empresas Que tuvieron 800 Ahora vamos Dos años Para atrás En un contexto Diferente Y de vuelta Se repite lo mismo Y vamos A 16 Y 17 Y de vuelta Se repite lo mismo ¿Qué queremos decir Con esto? Que más allá Del contexto Independientemente Del contexto Y de la escala Si bien obviamente La escala pesa Por supuesto Que pesa Sobre todo Cuando la escala No nos permite Asegurar una calidad De vida Adecuada Para la familia O las familias Que dependen Del tambo Pero independientemente Del contexto Y de la escala La gestión Hace diferencia El contexto Incide Pero obviamente Tenemos un margen De trabajo Que depende de nosotros Por qué era para adentro De cómo gestionamos Determinados aspectos A nivel productivo Y a nivel Administrativo Se repite Año a año Y la diferencia No hablamos De un 10 De un 15% Estamos hablando De tres veces más De 200 800 O sea no hablamos De un 10 20% Entonces Es muy importante Hacer foco En la gestión Para poder incidir En las variables Que nosotros Si podemos incidir Entonces En este sentido Decíamos Bueno Lo que veíamos Recién Son resultados Económicos Pero los resultados Económicos Dependen En gran forma De lo que es La eficiencia Productiva Y no debemos Olvidar Que nuestro sistema Como decía Hoy El 90% Sigue siendo La base Es el sistema Pastoril Más allá De emprendimientos Puntuales Que hay Entonces De los sistemas Pastoriles Es la persecución De los resultados Económicos En realidad Pasan por cumplir Un objetivo Que es primordial El objetivo Final es Maximizar la producción De sólidos Lato por hectárea Que es lo que vendemos Kilos de sólidos No litros de leche Al menor costo posible Porque los precios Son condiciones dadas En un sector exportador Tomadores de precios En gran medida Y con un sistema Obviamente Que sea sostenible En todas las dimensiones Que sea ambientalmente Sostenible Y socialmente Sostenible Entonces Está bueno Repasar un poquito En estos sistemas Pastoriles Cuáles son Los componentes Básicos Porque a veces Hablamos de muchos Detalles De la incorporación De tecnología De punta De determinadas Condiciones Pero está bueno Tener en cuenta Que la eficiencia Global De un sistema Pastoril Tiene 4 o 5 componentes Que son claves Y es volver a lo básico Lo primero Es que Esa eficiencia global Cuando hablamos De un sistema En base a pasto Lo primero es Sobre un campo dado Sobre un área dada Que sigue siendo La principal restricción La disponibilidad Del acceso a campo Colocamos una rotación Forrajera En ese campo Que el objetivo Que nos brinde La mayor cantidad De pasto Y de forraje A lo largo del año Ese es el primer componente Que tenemos que trabajar Luego Sobre ese pasto Que disponemos Que nos ofrece Esa rotación Forrajera Lo que tratamos De ponerle Es un rodeo Que sea lo más Eficiente posible Para cosechar Ese pasto Y en ese sentido Lo que hemos visto Junto con la investigación En los últimos Sobre todo 8 o 10 años Es que es una variable Es una variable muy importante El ajuste de la carga Para asegurarnos De la mayor cosecha De pasto Es muy difícil Ser eficientes El levantar pasto Cuando trabajamos Con cargas muy bajas Y esa es parte De la explicación Porque veíamos En la abolición Que la carga aumentó En forma tan importante ¿Qué pasa? Las rotaciones nuestras Por las condiciones climáticas Y de suelo Que tenemos en Uruguay Cualquier rotación Por mejor que la pensemos Y que la armemos Con todos los materiales Genéticos Vegetales Que tenemos hoy La distribución estacional Es muy marcada Las tasas de crecimiento En primavera Son tres veces Las tasas de crecimiento Que tenemos en invierno Entonces la única forma Que tenemos De comernos Esos excedentes De pasto De manera eficiente En esos tres Cuatro meses De primavera O a veces De algún verano Llovedor Que se alarga Un poquito La primavera Es con una carga Mínima Que sea suficientemente Elevada Eso implica Trabajar con cargas Cada vez mayores Para poder levantar Más pasto Y es un poco La estrategia Que se ha tomado En los últimos años Ahora obviamente Como decíamos Yo trabajo Con cargas más altas Pero el pasto Que me genera Esa rotación Sobre todo El pasto De cosecha directa No es suficiente Para bancar Esa carga A lo largo De todo el año Por ejemplo En los meses de invierno Entonces obviamente Eso me lleva Al tercer escalón El tercer componente De este sistema Es tener un plan De suplementación Estratégico O sea Poder compensar Esas faltas De pasto En la dieta Con reservas Y concentrados De la forma Más Económicamente Más eficiente Y en ese sentido Es muy importante Tener en cuenta Cuál es la participación De cada uno De esos ingredientes A la dieta Buscando la máxima Eficiencia de conversión Porque como decíamos Hoy Los ingredientes Es el pasto Sigue siendo El más barato La reserva De un costo intermedio Y los concentrados Más caros Sobre todo Cuando incorporamos Una participación De concentrados Más alta A la dieta Tenemos que tener Mucho cuidado Con la eficiencia De conversión No está mal Está mal Concentrado Lo que sí Tenemos que buscar Es tener respuesta En sólido De acción De la respuesta De leche Para justamente Mantener los márgenes Y es muy importante Tener ese control El cuarto componente Que es muy importante Es lo que hace La infraestructura Para que todo esto Sea eficiente Tenemos el pasto Tenemos las vacas Tenemos un sistema De suplementación Adecuado Para cerrar Con eficiencia Todo ese sitio Bueno Precisamos una infraestructura Adecuada Para que todo el sistema Sea eficiente Cumpliendo dos grandes patas Todo lo que tiene que ver Con confort animal Y producción Agua Sombra Caminería Que me permita Llegar a esas pasturas Cuando tengo que ir a comerlas Lugares de permanencia De ganado Cuando no puedo ir A las pasturas Donde poder darle De comer sin desperdicio Y hacer una playa alimentación Un lugar donde echarse las vacas Y pasar con confort Y la otra pata Infraestructura Que me permita Hacer las tareas Eficientemente O sea Que la gente trabaje Y no pase trabajo Hacer las tareas De una forma Eficiente Amigable Y todo eso En realidad Lo que hace Es potenciarme Permitir Aprovechar el pasto Aprovechar los suplementos Y que las vacas Me devuelvan Todas esas condiciones De confort LX Y el último La voz Y no el menos importante Por el contrario El más importante Es la gente El equipo de trabajo Que son quienes Llevan adelante Todo este proceso Todo este plan Que nos planteamos Tratando de cumplir Las metas Y los objetivos Que nos dibujamos Y haciendo un seguimiento De ellos Y para ello Es fundamental Contar con un equipo De trabajo Donde haya una organización Del trabajo Tareas claras Un seguimiento Una evaluación Para poder cumplir Los resultados Entonces Como grandes desafíos Para ir cerrando Este segundo capítulo ¿Cuáles son los desafíos Que nosotros Vemos como modelo Competitivo En cuanto a producción De leche? Lo primero La gestión empresarial Hoy sin duda Es un gran desafío Pasamos de un sector Donde éramos Productores de leche A ser empresarios Lecheros Hoy Dadas las condiciones De mercado Las exigencias En términos de calidad Las exigencias En términos de eficiencia Un escenario De márgenes flacos Que no es a nivel Solo local Es a nivel mundial Donde el control De costos Pasa a tener Una relevancia Muy importante Es fundamental No solo producir leche Sino hacerlo De la manera Más eficiente posible Y acompañar Esa producción Toda esa eficiencia Que tenemos en producción También con la eficiencia A nivel administrativo Con planificación Con decisiones Muy pensadas En cuanto a inversiones Tener una gestión Financiera Muy de cerca Y obviamente Las inversiones Hoy en un tambo Son mucho más altas Que las que se precisaban Hace 10, 15 años atrás Y ese mayor nivel De inversión También requiere Mayor utilización De créditos Y mayor utilización De créditos Requiere también Una mayor capacidad De gestión financiera Entonces En esa línea Estamos trabajando Muy importante Tanto a nivel De productores Como a nivel De técnicos Hacer mucho foco En lo que tiene que ver La gestión empresarial Poniendo la luz Para ese sentido Dentro de los tablos Más a nivel productivo Lo que pensamos Que es un desafío Muy importante Es tratar De cosechar más pasto Hoy en una tecnología De insumos De procesos En su mayoría Crecen entre 10 y 12 toneladas De materia seca Prácticamente lo que seca Es la diferencia Con el que levanta Con el que levanta Tres y medio Entonces pensamos Que el tema De seguir trabajando Y poniendo foco En tratar de cosechar Más pasto Ese pasto Que le pusimos Insumos Y que lo estamos pagando Y que no lo terminamos De comer Bueno Ahí tenemos que Seguir trabajando Lo otro que es muy importante Es mayor eficiencia De conversión Como decíamos hoy Más carga por hectárea Por hectárea Estamos poniendo Más alimentos Más concentrados Es clave La eficiencia de conversión Tratar de que Esos alimentos Que metemos dentro Del sistema Nos devuelvan Tilos de sólidos Y no perder Eficiencia por ese lado Mejorar las condiciones De confort animal Esto se ha hecho Cada vez más importante En dos sentidos El primero Por el aumento Por el aumento De la carga El primero Por el aumento De la carga Que obviamente No es lo mismo Cuando uno trabaja Con 0,8 vacas Por hectárea Que con uno Como tenemos Tampos hoy Trabajando con una vaca Y media O hasta con dos Vacas por hectárea Ahí obviamente Las condiciones De confort son muy importantes Precisamos Tener infraestructura Acorde A la carga Que manejamos La caminería Los lugares De permanencia De los animales La distribución Del agua La distribución De la sombra Si no en situaciones Climáticas complicadas Realmente Nos puede pasar factura Y nos puede costar Muy caro No contar con condiciones De confort animal Y la otra Por exigencia De los mercados Hoy los consumidores Tienen cada vez Mayor interés Ponen mayor Y cada vez mayor Énfasis En lo que son Las condiciones De confort animal Así como De parámetros Ambientales Y esos son requisitos Que nuestros compradores Nos piden Que nos preguntan Y que nos vienen A auditar Todos los años Ya no solo A nivel de industria Sino a nivel de tambo Entonces los dos sentidos Más confort animal Para tener mayor eficiencia En la producción misma Y más confort animal Porque son exigencias De los consumidores Y los mercados Que los compradores Nos están pidiendo Y tenemos que Cumplir con eso El otro tema Que nos parece importante Es aumentar la productividad De los recursos humanos Eso es una Es un área Donde sinceramente No hemos avanzado mucho Si uno lo mira Tanto en vacas por persona O al litro por persona Ha quedado en evidencia Muchos estudios Inclusive que han realizado Comparativos en Iná Lo que comparten Con parte de información Con una red internacional De comparación de indicadores Y la verdad Que cuando comparamos Nuestros sistemas Con otros Realmente En productividad Tanto en litros O en vacas Por persona Por equivalente Hombre a nivel de campo Tenemos un margen De progreso Muy importante a trabajar Y eso es clave Si no queremos perder Competitividad Es un tema Que tenemos que trabajar más Seguramente Viene relacionado A lo que hablábamos hoy Buena infraestructura Automatización De los procesos Simplificar los procesos Para que una persona Pueda hacer más tareas De una forma razonable Y en una jornada De trabajo Y en condiciones Razonables Pero ahí Tiene un margen De progreso importante Y tenemos que seguir Trabajando Integración de los jóvenes Quizás es el desafío Más importante La incorporación De los jóvenes A las empresas En un rubro Como en toda la agropecuaria Esto es un denominador Común A toda la agropecuaria Desgraciadamente Muchos jóvenes No se articulan No se incorporan A las empresas Y sin embargo Bueno Tenemos que trabajar en ello Desde la cooperativa Trabajamos muchísimo Con el tema jóvenes Con cursos Con líneas de financiación Pero sin duda Es un desafío Grande por delante Lograr de que Las nuevas generaciones Se sigan incorporando A la actividad Y el último Y no menos importante Incorporar A todo el modelo productivo El concepto De sustentabilidad ambiental Por lo mismo O sea No sirve de nada Que los números cierren Si los recursos naturales Los deterioramos Si no cuidamos El suelo Si no cuidamos El agua Si no cuidamos Todo el entorno Que necesitamos Para producir Por un lado Por sustentabilidad productiva Porque no basta Con sacar sólidos hoy Y que sea rentable Sino que lo tenemos Que seguir sacando Dentro de 5, 10 años O las generaciones siguientes Y la otra Al igual que Con Foro Animal Porque esto es una exigencia Cada vez mayor De los mercados Y realmente Hoy Los grandes compradores No están dispuestos A comprar Aquellos sectores Que no aseguren Un cuidado Del medio ambiente Como los consumidores Exigen Entonces en ese sentido Tenemos que seguir cumpliendo Con auditorías Y con pautas A nivel internacional Que son exigencias Para poder seguir vendiendo En los mercados internacionales Entonces en este sentido Y ya para ir redondeando Como líneas de trabajo En la cooperativa Nosotros estamos trabajando Muchísimo A nivel De lo que tiene que ver La gestión del predio De su conjunto Y ahí es bien importante Más que números Trabajar En realidad Con el recurso 1 Que es el recurso humano Nosotros trabajamos A nivel del productor De los mandos medios De los operarios De los jóvenes Y en esto Es bien importante Cuando decimos Un cambio de gestión De las empresas De pasar Que no es fácil Porque nos pasa a todos Productores y técnicos De cambiar el chip De pasar De producir leche A hacer una empresa lechera Que implica Un montón de cosas más Ahí está bueno Nosotros trabajamos Muchas veces Analizando Con Que hacen Aquellos productores Que realmente Los tenemos Identificados Como buenos gestores Un poco como Botón de muestra Para trabajar En todo lo que tiene Que ver Con la difusión Y la capacitación Y en eso Lo que hemos visto Que generalmente Aquellos predios Que son Manejados Por un productor Donde lo identificamos Como realmente Buenos gestores En términos integrales ¿No? En términos productivos En términos Empresariales Administrativos En general Son optimistas Son personas Que ven un mañana Ya sea Porque quieren abrir Otra sala Porque quieren Agrandar el tambo O simplemente No quieren agrandar Pero quieren simplificar Cómo trabajan Y tener una calidad De vida mejor Pero tienen un proyecto Ese proyecto Obviamente Lo aplican Y lo monitorean O sea Hay un nivel De compromiso Con ese proyecto Con ese plan Que se hace Y tratan de aplicarlo A nivel del tambo Tienen equipos De trabajo Alineados a eso O sea Está claro Lo que hay que hacer Cuáles son las tareas Cuáles son los responsables Qué es lo que vamos A ir monitoreando La importancia De la capacitación Entonces generalmente Son tambo Donde no decimos Que trabaja gente No, no Hay un equipo De trabajo Que está alineado Y que tiene un porqué Y se engancha En lo que es ese plan Que tiene planteado El productor Para adelante Otra característica Que es muy importante Es que utilizan Información Y esto quiere decir Utilizan información No es registrar Es Anotan Registran Pero analizan En esa información Generalmente Solo Con su técnico Con la familia Con otros productores Y toman decisiones En base a esa información Esa es una característica Muy importante Se asesoran Se asesoran Obviamente En distintos temas En temas agronómicos En temas veterinarios En temas contables En temas a veces Sociales O de recursos humanos O sea Buscan Fortalecerse En aquellas capacidades Que no las tienen Como nos pasa a todos Que no somos expertos En todos Buscan asesoramiento Y tratan de fortalecerse En las áreas Que consideran Estratégicas Son desafiantes Son generalmente Productores Que a veces Hasta van adelante De la investigación ¿No? O sea Se están siempre preguntando ¿Y esto por qué Hay que seguirlo haciendo así? ¿Por qué no lo podemos hacer Distinto? ¿Por qué no lo podemos hacer De otra manera? ¿Por qué no lo podemos mejorar? Por supuesto Que son permeables A los cambios Son productores Que se enganchan En la mayoría De las propuestas que hay Justamente por los puntos Que veíamos antes Se equivocan Como todos Los que intentamos Hacer cosas nuevas Nos equivocamos Aprenden Y corrigen De esos errores Se vuelven a equivocar Pero insisten Con su plan Entonces Más allá de los números Ya sea lo productivo El pasto Lo económico Lo que hay Es una impronta Una actitud Y una acción Que es en definitiva La que construye Los números Los números Es un poco El final de la industria Y en este sentido Que tenemos el desafío Sobre todo Como cooperativa Para trabajar Como decía hoy En todos los niveles Productores Técnicos Asesores Operarios Mandos medios En cambiar un poco La metodología Del encargo De las empresas Para ir a este perfil Entonces Ya para redondear ¿Cuáles son las líneas De acción Y las herramientas Que trabajamos Desde la cooperativa En este sentido Lo primero Es definir líneas Estratégicas En este modelo De producción Y modelo de negocio ¿Cuáles son las líneas Donde tenemos que priorizar? Son muchos los temas Que hay que atacar Y cuando son muchos Los temas Que hay que atacar Ahí la principal medicina Es priorizar ¿Cuáles atacamos primero? ¿Cuáles hacemos foco primero? Y en ese sentido Tenemos que tener bien claras ¿Cuáles son las líneas Estratégicas aéreo abordando? Lo segundo El tema Capacitación En todos los niveles Capacitación A nivel de productores A nivel de técnicos Asesores De operarios De jóvenes Mandos medios El tercero Difusión y extensión Todo esto Hay que trabajarlo Hay que compartirlo Para que se incorpore Y realmente haya Una transferencia De las líneas De trabajo Al campo Por telas adentro Trabajamos también Con proyectos específicos Porque obviamente El modelo productivo Requiere cada vez Más especialización Entonces A veces un poco En tono jocoso Decimos nosotros Sobre todo los agrónomos Somos muy todólogos Sabemos de todo Y eso la verdad Que no corre más En las empresas Hoy cuando decimos Cambiar el perfil De las empresas A ver Cuando vamos a hablar De calidad de derecho De mastitis Tenemos que chequear La opinión de un experto Cuando vamos a hablar De gestión de fluentes Tenemos que consultar A un experto Cuando vamos a hablar De caminería Tenemos que saber Realmente alguien Que sepa de caminería Entonces Y la forma Que ha abordado La cooperativa Esto es armar Proyectos específicos Apoyándose en especialistas En los distintos temas Para articular Y ir a fondo En cada uno De los puntos Que queremos mejorar A nivel de esto La otra pata Es apoyo técnico A través de los responsables Sonales Sobre todo Pero trabajando muchísimo Con los técnicos Asesores particulares Que son quienes están Codo a cabo Por los productores Apoyo administrativo En todo lo que tiene que ver Con la administración De las matrículas Como hacemos Desde el área Apoyo económico Y financiero A través de distintos proyectos Como les compartíamos Información hoy Y sin duda Herramienta financiera Porque hoy la inversión Es muy importante En los tambos Tanto en tambos Ya estabilizados Y que en algún momento Se planteen crecer Como en tambos Que están arrancando De cero Como en el caso Jóvenes Que quieren arrancar La disponibilidad De línea financiera Fundamental Es imposible Abordar un tambo O de cero O a crecer Con capital propio Y la utilización Y la disponibilidad De créditos Es una herramienta Fundamental Y en este sentido Trabajamos Junto con Proleza Para lo que son Algunos insumos Con Proleco Para líneas financieras Y particularmente En el último año Con la Prole Armuna Un fidelcomiso financiero Para proyectos De largo plazo De grandes inversiones Provisión de los insumos claves A través principalmente De Proleza Sobre todo Con el estratégico Como son los alimentos Los concentrados Los fertilizantes Las semillas Pero todos los demás A nivel de equipamiento Del tambo Y bueno Esas son un poco Las grandes líneas Donde nos planteamos Estar trabajando Donde venimos trabajando Y donde tenemos planteado Seguir trabajando Para los próximos años Yo doy mi parte Muchas gracias Y por supuesto Quedo a disponibilidad Por cualquier consulta O pregunta A través de Jorge Y del equipo De Charrúa TV Para hacernos llegar A las instituciones Muchas gracias Gracias Gabriel Hemos seguido atentamente Tu presentación Y la verdad Que está todo Para poder seguir creciendo En este rubro Tan importante Desde lo productivo Pero también Desde lo social En la ruralidad uruguaya Todos sabemos Que un altísimo porcentaje De las empresas Tamberas De nuestro país Tienen origen familiar Y por lo tanto Doble interés En que este sector Se desarrolle Cada vez más Para llegar A esos sectores Con una mejor calidad De vida Otra vez Muchas gracias Entonces Pausa Y ya Retornamos Con más Sobre producción Lechera En este segmento De agro proyección 2021 De agro proyección De agro proyección